Como siempre, a ti, a tu equipo de trabajo y a la importante audiencia. Hay una pregunta que se hace todo el mundo y que queremos transmitirle, no es solamente de nuestra iniciativa, sino de la iniciativa de miles. ¿Cuál es el costo mínimo que tiene una empresa petrolera en Colombia para sacar un barril de petróleo y ponerlo en condiciones de transportarlo a los mercados del mundo? ¿Cuál es el costo de producción de un barril de petróleo? Fernando, si bien depende de cada uno de los proyectos, porque los proyectos son distintos, lo cierto es que hay empresas que están en condiciones de sacar, de extraer barriles a 30 dólares, pero la inmensa mayoría requiere precios por encima de 40, 45. Por Dios, de manera que los que menos necesitan, necesitan 30 dólares. Y el precio real del petróleo en Colombia está en 20, del petróleo colombiano está en 20. Entonces... Así es, Fernando, porque cuando vemos la referencia Brent, por ejemplo, y está en 27 dólares, a esto debemos reducirle aproximadamente 7 dólares, que es lo que llamamos castigo por calidad al petróleo colombiano. Entonces nosotros nos compran un petróleo más barato. Y claramente con 20 dólares, pues ningún barril en Colombia en este momento es rentable. ¿Y cuánto tiempo más están las empresas petroleras en voluntad y en capacidad para resistir una pérdida de esos? ¿Eso qué horizonte en el tiempo tiene? El horizonte es complejo, Fernando, porque como lo estaba señalando, aquí se están juntando dos cosas. Uno es los efectos de la guerra de precios entre Arabia Saudita y la Federación Rusa y los efectos de la caída en la demanda a nivel internacional por el coronavirus. En este momento se estima que la sobreoferta de crudo que hay a nivel internacional es de alrededor de 20 millones de barriles, de 100 millones que son los que se producen y se estaban consumiendo al día en el mundo. Y por eso pues estamos llegando a un momento en el que no hay mayor capacidad de almacenamiento de crudo a nivel internacional, razón por la cual muchos países pues no tendrán opción a empezar a cerrar campos, a cortar su producción. Y el escenario pues es un escenario de una gran incertidumbre. Entonces pues va a depender de si logramos, en el caso de Colombia, tomar unas medidas que permitan a las empresas difícilmente pues sobreaguar esta situación, al menos por unos meses. Y en eso es lo que estamos pues trabajando con el gobierno. Bueno, yo confío en que vamos a lograr tomar algunas medidas, pero la situación es muy complicada, Fernando. Pues la situación es complicadísima. Y en medio de esta situación la gente se pregunta qué va a pasar, porque eso nadie se lo ha opción con los municipios del país que viven de las regalías. Porque hay una cosa que es la contribución de la industria petrolera al fisco central de la nación, por la vía de los impuestos. Y otra es lo que reciba la nación por las utilidades de Ecopetrol. Impacto enorme. Pero el tema de las regalías, ¿eso cómo es y cómo puede afectarse y cómo se estaría afectando hoy? Las regalías en Colombia se cuantifican de manera bianual. Para el bienio de 2019-2020, las proyecciones que tenía el gobierno, y así pues se transmitió a las regiones, es que por regalías iban a estar recibiendo más de 19 billones de pesos, es decir, un poco más de 9.5 billones por año. Por supuesto que para el año 2020 eso no va a ocurrir. Entonces, en el caso de las regiones, de continuar las circunstancias como están, y es muy probable, las regiones dejarían de recibir alrededor de 9 billones de pesos. Qué horror, qué horror. Y las regiones son conscientes de esa realidad y han manifestado su preocupación y han empezado a vivir ese recorte. ¿Con qué periodicidad se le entrega las regalías a las regiones, doctor Francisco José Lloreda? Se van entregando de manera gradual, eso lo hace el gobierno nacional. No tengo elementos para saberla de este año cuáles son los desembolsos que se han realizado, pero la situación va a ser muy crítica para las regiones, además de, como usted lo ha señalado, de los recursos que le dejarán de entrar al gobierno nacional, especialmente el próximo año, porque ahí lo que entonces debemos entender es que el impacto más importante para el gobierno nacional va a ser, en cuanto a renta, va a ser el próximo año, pero para las regiones sí empieza desde este año el impacto ante Galías. Claro, el impuesto de renta se liquida sobre la base del balance a 31 de diciembre, de manera que solo el año entrante se verá el resultado de la operación de este año, y este año estamos viviendo del estado de los negocios a 31 de diciembre pasado. Entonces, el impacto en las rentas nacionales, como bien lo explica el doctor Francisco José Lloreda, se verá solamente el año entrante, pero pues esto es irreversible. El problema es el de las regiones, ¿Por qué las regiones iban recibiendo el dinero más o menos o pari-pasu con el correr del tiempo y con lo que las petroleras paguen por regalías? Fernando, ahí lo que es muy infortunado y triste es que la crisis de precios de hace cinco años, que la verdad yo la aprecio como una crisis pálida comparada con la que estamos empezando a enfrentar a las regiones productoras y a muchas regiones del país les costó muchísimo volver a levantar cabeza. Y en momentos en que iniciábamos un año con unas proyecciones interesantes en materia de producción, pese a todas las dificultades del sector que hemos hablado con usted aquí en varias oportunidades, pues lo cierto es que esta crisis, no solo desde el punto de vista de regalías, sino desde el punto de vista de la actividad petrolera en las regiones, pues seguramente se hará impactada y eso seguramente va a conducir a una desaceleración aún más compleja en estas regiones del país. ¿Se sabe de algunas empresas que estén ya tomando decisiones de paralizar inversiones? Dos cosas. Lo primero, ya varias empresas han señalado que van a revisar sus programas de inversiones. El programa de inversiones para este año en Colombia era de alrededor de 5 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil millones iban destinados a pozos de desarrollo, para mantener la producción del país por encima de los 860 mil barriles y mil millones para proyectos exploratorios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que suele ocurrir en estas circunstancias es que los proyectos exploratorios pues terminan aplazándose o frenándose. En el caso de Colombia son las empresas privadas las que invierten el mayor de sus recursos en proyectos exploratorios, es decir, el 70% de la inversión en exploración es de empresas privadas, medianas y pequeñas. Y lo que ya está ocurriendo es que se empiezan a frenar los proyectos exploratorios y ya las empresas empiezan en conjunto a anunciar recortes en el programa de inversiones. La que inició fue Ecopetrol, recortando su plan de inversiones en 1.200 millones de dólares y hay otras empresas que han anunciado también recortes que superan los 400 o 500 millones de dólares. Bueno, este es un panorama muy triste, pero las cosas son así y no como uno quiere que sean. Y doctor Lloreda, nos preocupa, usted mencionó Ecopetrol, la caída del precio de la acción de Ecopetrol ha sido dramática, pero sin embargo se reúne la asamblea y reparte el dinero que tenía previsto repartir como si no estuviera en crisis. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a ser de Ecopetrol el año entrante cuando tenga que enfrentar esta realidad? ¿Una realidad que va a durar? ¿Qué dicen los expertos? ¿Esto cuánto tiempo va a durar? Es que ya salen, por ejemplo, los expertos en cuestiones de aviación y dicen que por bien que esto transcurra, las empresas aéreas no volverán a su normalidad sino dentro de más de un año, a mediados del 2021. ¿Qué dicen los expertos sobre esta materia? ¿Cuál es la duración de una crisis de esta magnitud? Fernando, yo creo que debemos distinguirlo. Uno es el impacto que ya se ha generado y la verdad, como usted lo dice, esto no es un impacto del que vamos a salir a la vuelta de un par de meses independiente de que a la vuelta de unos meses existieran unos acuerdos entre productores para recortar producción, además porque ponerse de acuerdo para recortar 20 millones de barriles diarios de producción es bien complejo. Si no se pusieron de acuerdo para recortar 1.5 millones de barriles, imaginémonos la posibilidad de un recorte mayor, lo uno. Y dos, la recuperación de la demanda de hidrocarburos. Fíjese, el caso de Colombia, en este momento en Colombia, a nivel de combustibles líquidos, pues la reducción de la demanda es de más del 70% y en cuanto a combustibles para aviación, en el caso de Colombia, pues es más del 85%. Entonces, pues esto todo tiene efectos en cadena. Pero esto para señalar, Fernando, que todos los sectores económicos del país están en este momento pasando serias dificultades. Entonces, esta industria no es la excepción. En este caso, se juntan, por un lado, la guerra de precios con los efectos de la caída en la demanda en hidrocarburos a nivel internacional y que afecta principalmente el petróleo, pero que también empieza a tener unas consecuencias en materia de gas porque ya tampoco ahí se cae la demanda de gas, incluso aquí en Colombia, y empiezan entonces los campos productores de gas a preguntarse si continúan o si cierran los campos. Preguntas dramáticas. Pero la realidad es así y hay que enfrentarla, doctor Lloreda. Uno tiene que decir la verdad porque a la gente no se la puede engañar, a la gente no se le puede mentir. Estamos en la crisis más dura que ha enfrentado la humanidad y el sistema económico mundial. Dice el Fondo Monetario Internacional, tal vez, que desde la Segunda Guerra Mundial, hoy hablaremos precisamente del Plan Marshall, pero fue el final de la guerra, pero es que esto no sabemos cuándo termina, ni cómo termina, ni qué dimensiones va a tener al final. Todo depende en gran parte de nuestro comportamiento, que en el caso de Colombia, desgraciadamente, no es el comportamiento más edificante que pudiera uno esperar. Hay mucha gente que no cree, Francisco José. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no ven los cadáveres circular por las calles, la gente no cree. Cree que esto es un cuento, cree que esto es un montaje, cree que esto es una cosita o una gripita, como diría Bolsonaro, antes de tener que recoger sus palabras y decir que es la crisis más importante que ha vivido su generación. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Doctor Francisco José Lloreda, infinitamente agradecidos por el valor y por la claridad que usted tiene en decirle al país la verdad sobre la crisis petrolera que está conectada con la crisis económica de este país. Muchísimas gracias, doctor Lloreda. Muchas gracias, Fernando. Como lo está señalando, tenemos dos grandes desafíos. Uno es la pandemia de salud pública y la otra de carácter económico, que infortunadamente en este caso se están pan de la mano. Y pues esperemos que logremos salir adelante en medio de estas circunstancias. Debemos ser optimistas, positivos en medio de las circunstancias. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Francisco José Lloreda. Así entendieron, ¿no? En el mejor de los casos, el costo de producción de un barril de petróleo en Colombia es de 30 dólares y está a 20. Pero hay muchos pozos que necesitan 40 o 45 dólares y está a 20. ¿Cómo va a sobrevivir la industria petrolera en Colombia? ¿Cuánto tiempo? Ecopetrol ya recorta inversiones, pero reparte dividendos. Eso, que algún día nos lo expliquen despacito. Que el gobierno necesitaba la plata, si necesitaba la plata. Y Ecopetrol la necesita para sobrevivir. No hay que engañar a la gente. No hay que mentir. Lo que está en cuestión es la supervivencia de una empresa como Ecopetrol. No hay que engañar a la gente. Gracias.